¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Es para caer hasta en la obviedad, Mario, este gol viene de donde tenía que llegar, el más fuerte. Estaba claro, tanto, tanto al canto de la fuente que al final se rompe, y era lógico.